Tatín, ¿estás ready? Stephanie, ¿estás ready? Póngase por allá ¿Tienes esta acá? Tatín, escribiste dos libretas Ya tenemos tres Es esta, es esta Tatín, 30 segundos, comenzamos ¡Ya! Enidia Rivera, mamá de Carlos Carmen Mon Carlos y Karen que cumplieron aniversario 32 años Sofi que cumplió 7 añitos Virginia Curvelo de Carolina Model, model, bendito que mamá Curvelo de Carolina también Papo Santiago, mi hermano Toñín que cumplió año Natita, que te pongas bien rapidito ¡Cambia papá! Guisa de Jajome de Calle Michely, Jaira Yladi, Yori, Rosán Ismael ¡Ajá, se fue! Michelle, Paloma ¡Ya! ¡Ajá! Tiempo y al doctor Luis Rivera Nazario de Quiropráctico de la Plaza Torre Médica de Plaza de América en el piso 8 gracias por tratar bien a Tamara acá que se cayó ahí ¡Se cayó! ¡Sí, se cayó! ¡Que no se vuelva a caer, Tamara! Tranquila ¡A una pausa! ¡Vengo ya! ¡A de Puerto Rico! ¡No se vuelva a caer! ¡No se vuelva a caer! ¡No se vuelva a caer! ¡Gracias!